Cada vez salen más cosas del pasado de Ángel Aguilar, y es que si no estuviera con Nodalito, todos dejaríamos pasar su oscuro pasado. Pues con su reciente romancito y sus brinquitos de alegría que vimos en su concierto donde todo el mundo quedó con cara de what, cuando dijo ¿Tantas ganas tenía de dejarlo en claro? Mana, ya todos lo sospechábamos, incluso sin que lo confirmes, pero gracias, ya nos quedó bien claro. Pero ¿sabes que también nos queda claro? Es lo sospechoso que resulta saber que ha sido amiga de todas las parejas que tenía Nodal. ¿Recuerdan a Estibaliz Badiola? Sí, no, no me sorprendería si no sabes, pero Cristian estuvo con ella por un corto periodo de tiempo a la que le podemos decir novia en turno. ¡Ah, ya, ya! Pues resulta que Angelita paró orejas cuando se enteró de ese suceso, y enseguida empezó a hacerse amiga de ella. Y aunque la relación de ellos no duró nada, porque ella inició su relación con Adriel Favela, la hija de Pepe Aguilar continuó siendo amiga de ella. Puta, la más talentosa, pero lo más importante para mí, la más buena amiga Ángel Aguilar. Te amo. Para el año 2019, el intérprete de Adiós Amor comenzó a salir, con la influencer María Fernanda Guzmán. ¿Por qué fracasó su relación? ¿No tendrás algo que ver, verdad, Angelita? Pues en una entrevista, hoy, le preguntaron sobre la relación y no quiso saber nada de nada. Estibaliz, y hablando del amor, el día de hoy se dio la noticia del noviazgo de Cristian Odalia Ángel Aguilar. ¿Sabes? Vimos que comentaron donde decían... ¿Por eso? 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 ¿Por qué está detrás de las rupturas de la relación del cantante? Y si no lo creen, en 2019, la siguiente novia en turno de él, la influencer María Fernanda Guzmán, también fue víctima del angelismo. ...del dulces comentarios de Aguilar. En uno se lee, la más bonita, mientras que en otro, simplemente colocó unos corazones. Es como Mirame de Aguilar, la amiga incondicional de Cristian, y miren, aquí es lo más chistoso. Pepe Aguilar presentó a Nodal y Ángela en su momento. A ella le gustó Nodal, pero era muy chiquita. Nodal se empieza a enredar en relaciones. Ángela empieza a hacerse amiga de sus parejas. Se declara fan de la relación de Kazoo. Finalmente se queda con él. Yo aquí les pregunto, ¿no les parece familiar? Pues... Se parece a Hailey Bieber, la actual esposa de Justin Bieber, que recordemos, Stephen Baldwin, papá de la joven, igual los presentó. Justin salía con Selena mientras que Hailey se declaraba fan de su relación. Donde quiera que vaya Justin, Hailey se encontraba. Y al final, se quedó con ella. Vaya paralelismo. ¿Será que próximamente veamos lo mismo con Ángela? Tal parece que fue a la escuela de Hailey. Y le aprendió muy bien. Bueno, te preguntarás sobre la cereza del pastel. ¿Qué hay de Belinda? Pues no recordamos que ella se lleve con la que está en boca de todos porque hasta se los tenía de la química de ellos dos. Y tienes razón. Pero, ¿quién nos confirma que Ángela no lo intentó? Quizá intentó hacerse amiga de Belinda, pero la Barbie de México no la dejó por acercarse por malas fibras. Y que al final de cuentas, la última víctima con todo y cría, Nodal dejó. Ahí sí, ya notan amigas. Tal vez no estaba en sus planes que su crush se intentaría estabilizar, que no le quedó de otra que aceptarlo. ¿O no? Porque aquí estamos con el chismecito. ¿Tú qué nos dices? ¿Habías notado ese paralelismo con Hailey? ¿Crees que todo con lo que tachan a Ángela es cierto? Habría que hablar con todas las parejas de Nodal para comprobar si realmente la veían hasta en la sopa. Déjanos tu comentario. Nos encanta leerte y no olvides ver nuestro siguiente video. ¡Nos vemos!